1. Una de las principales características con las que podemos definir a la reina Sofía es su extrema privacidad. Podríamos decir que es una de las pocas integrantes de la familia real española de la que realmente conocemos poco. 2. La madre del rey Felipe ha elegido vivir su vida con la mayor de las privacidades cauta y sin escándalos. Su entorno es realmente pequeño, se lo puede contar con los dedos. En su mayoría son familiares directos o familiares políticos. 3. Esta medida por parte de la Borbón tiene sus fundamentos y es porque bien sabe ella que, al estar en su posición, más de un oportunista intentará robar su confianza y aprovecharse de ella. Por este motivo sus amistades son muy selectivas. 4. Doña Sofía tiene una estrecha amistad con varios miembros de la familia real de Jordania. La reina Noor, viuda del rey Hussein, es una de sus cercanas. Otro gran amigo es el el ganador del premio Nobel Muhammad Yunus. En lo reciente, hemos podido ver a la suegra de la reina Leticia muy bien acompañada cuando estuvo en Mallorca aprovechando de los días de verano. 5. Allí, la esposa del rey Juan Carlos pasó unos días junto a su hermana Irene, su prima la princesa Tatiana Rarsigüili del marido de Tatiana, el cardiólogo y Ingenry Frujaud. Este grupo es de máxima confianza para la emérita y han compartido con ella sus días de luz y también los más sombríos, demostrándole la más absoluta de las fidelidades. La reina Sofía se aferra a sus escasas amistades en tiempos en los cuales los integrantes de la casa real toman distancia y escriben sus propias historias. Ella demuestra que también puede porque tiene con quién estar. La reina Sofía se aferra a sus escasas. La reina Sofía se aferra a sus escasas.